Ok. Separada. Ajá. Está trabajando en las redes. Trabaja en las redes. Yo sé quién es. Mándame. Trabaja en las redes. ¿Fue a Gran Hermano o no es de Gran Hermano? No es de Gran Hermano. Ah. Bueno, entonces ya perdí una. ¿Trabaja en televisión? ¿Separada de una relación? O sea, ¿estaba casada o simplemente estaba juntada? No, no. Este sí no es la que vos decís. ¿Hace streaming? Esa está medio agrandada, me parece. ¿Streamea trabaja en alguna de estas radios de streaming? Sí, sí, sí. Streaming, ya. Ah, streaming. ¿Hemos hablado acá de ella? Brevemente. Brevemente. Tiene contacto con otra famosa. Pero no es sub-20, es o... ¿Separada? ¿Sub-30? La dando a las FF, me decís la... ¿A vos te cae bien? Sí, sí, muy bien. ¿Pero de 30 o...? Me gusta, me gusta. No, hasta ahora a las tres me gustan, ¿eh? Cammy Home me parece re personaje. Sí, sí. Re tenía que estar. Anabel, me gusta por fresa, por rueda, por historia de vida. Divina. Me encanta, suma. Y esta me encanta también. A ver, separada. Esa persona como especie, sí. Nos cae bien acá, ¿no? Tiene algo, ok. Ok. Ahora me dicen, no, la odio. A ver si... ¿Por qué? No. Es más una cosa que la otra, es más cantante. Lucas Bertero, me tiré un nombre que no es, que es Camila Mayán, no es Lucas esa. No, dijiste que actúa, que canta, que todo. Hace todo. La de Faudale tampoco es. Yo la conozco. Sol Pérez. No está separada Sol. Sol Pérez, adivinó. Ah, sí. No, no. Me encanta que los enigmáticos los juega todo el video. Todo, todo. Me encanta eso, ¿eh? Pero me encanta. Sol Pérez, que nunca fue angelista todavía. No, no tiene que ser. Yo la conozco. ¿Quién tiene? Sí. ¿Conozco a la madre? Tenés conocimiento de ella también. Vino a la... Ah, ya sé, te lo puedo mandar. Me podés matar el nombre. Pero no puede ser. Vino a la... Vino a la... Ángel. No, porque dijo que no era de gran hermano. ¿Qué cosa? Perdón, Andrés. Pero no es gran hermano. Sí vino a la... No, 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 no. Janina, adentro. Amor. La adivinó. No es amiga de Lizardo. No es amiga de Lizardo. ¿Lo odia? Pero streamea, sí. Los vi juntos en algún lugar, pero... Sí. Pero no, no, no es amiga. No es la que va a la Breche con Lizardo. ¿Se separó? ¿Es amiga o no es amiga? ¿Se separó de una persona conocida? No. No. Más. No. ¿Fue noticia su separación en su momento? No. Más difícil todavía. Es entre un bajo y alto perfil raro. Porque cuando la diga van a saber perfecto quién es. Es una gran distocker. Pero no es que tiene un escándalo. Se destacó por las cosas que hacen las redes. Esa hija de mi hija. De ahí la sacan. Otro datazo, pero con eso que la van a sacar. ¿Es hija de alguien conocido? Sí. Ay, creo que la tengo. ¿De una bailarina? ¿Trabajó con Lola? Sí. Creo que ya sé. Ya tenés bien, bien. Dije que era la taza el de Lola. ¿Es esa que no sabés el nombre? Sí, no. La que sabés el parentesco, pero no sabés el nombre. Trabajó con Lola. Bienvenida al Bailando. Amiga de Juli. Juli Castro. Sí, sí. ¿Ustedes dirán quién es? La hija de Momi. La hija de Momi. Yo le pegué ahí en el poste. La hija de la bailarina. Es divina. Steffi y Marcela me habían dicho Momi. No, Momi no va a estar en el Bailando. Sí, igual pensé en ella también. Momi es una estrella internacional. Está de gira por España. Está yendo re bien a Momi. Luz y todo. Lo entiendo. Qué bien. Otra que tiene la carga horaria completa. No puede venir Momi al Bailando, pero sí Juli. O sea, la hija de Momi. ¿Le ofrecieron el Bailando a Momi? Sí. ¿Y dijo que no? Te lo ofrecieron. Como la hijastra de Tinelli en algún momento fue. ¿O no? Juli Castro es la hijastra de Tinelli. Así la vendemos. Vos decís porque Marcelo dice no. A mí le voy a preguntar cómo era Marcelo como novio de tu mamá. Lo viste en tu casa. ¿Te gusta Marcelo para tu mamá? Es divina esta chica. Es talentosa y es amorosa. Es amorosa. Y los videos que hace con Momi explotan en la vida. Sí, es re bueno. Esto también para toda la gente que dice llaman siempre lo mismo, otra vez, bla, bla, bla. No, caras nuevas. Hay un montón de gente nueva este año en el bailando. La buena casa este bailando. La buena casa este bailando. En el bailando. Muy bien aparte. Sí. Baila breve. Me gusta breve. Pero baila bien. Sí, sí, baila y canta muy bien. Baila mejor que Momi. Es muy divina. Momi era muy linda bailando. Hizo una obra de teatro con Lola y Juli Poggio. Por eso... Esa amiga de Juli no lo quería decir porque era más fácil. Claro, si no era muy obvio. Ah, está bien. Poggio que se va a... Me gustaron las trece, eh. Juli que se va...